Además, vamos a contarles algo que también les va a indignar. Esta semana el congresista Alejandro Soto de Alianza para el Progreso ha declarado muy indignado de él que gana solamente 10 mil soles porque sufre de varios descuentos. Es un sueldo que no le alcanza. Lamentablemente, pues, no es el único parlamentario de este gobierno que se ha quejado sobre su salario. Vamos a conocer quiénes son y si realmente carecen de dinero, como dicen. El informe es de Dayana Chávez. ¡Sí, juro! Nosotros ganamos apenas, apenas, ojo, escucha bien, Julio, 10 mil 200 soles. Sí, prometo. Pero si tienes que pagar universidad, si tienes que pagar hipoteca de tu casa, si tienes que pagar eso, mira, no te alcanza. Sí, juro. Nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles. ¿Cuánto recibimos? 10 mil. ¡Sí, juro! Ya quisieran muchos congresistas tener el sueldo de un ministro o de un viceministro. Esos son nuestros padres y madres de la patria, los mismos que juraron servir al país y que en sus campañas proselitistas prometieron ser diferentes a sus predecesores. Ya no es Chihuán, ahora es Soto, Agüero, Jauregui, Guerra García y más. Los congresistas a los que no les alcance el sueldo de 15 mil 600 soles se han multiplicado en el gobierno con el lema de no más pobres en un país rico. Y hay un bajo sentido de patriotismo, porque si lo tuviera en verdad, no haría nunca este tipo de comentarios. Estaría trabajando por el compromiso y ahí denotamos como surge otra faceta de por Dios y por la plata. Alejandro Soto Reyes, entrevistando a Alejandro Soto Reyes. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quieres saber? Pero vas a responder de todo. Este candidato que se entrevistó a sí mismo es el ahora congresista Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso, y quien indignado reclamó sobre su actual ingreso neto. Seré congresista de la República, pero no gano una millonada. Nosotros ganamos apenas, apenas, ojo, escucha bien, Julio, 10 mil 200 soles, porque el salario bruto es 15 mil 600. Un ministro grana 30 mil soles, 30 mil, sin ser elegido por el pueblo. Palabras que no han hecho más que indignar a quienes ni en sueños lograrían recibir ese dinero mensualmente. ¿Qué se imaginan ellos con 10 mil soles de sueldo, nosotros con 930, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con 930? Difícil. Ellos tendrían que ajustar más bien su presupuesto, señores congresistas, ya pues, un poquito. Es una porquería esa gente. Deberían irse todos. Deberían irse todos y unas nuevas elecciones. Es bien fresco que se vaya de su casa a trabajar de verdad. ¿Usted qué haría con 10 mil soles mensuales? Haría muchas cosas. Hasta me alcanzaría para ayudar a los más pobres. La verdad es que se pasaron de conchudos. Debería más bien bajar el sueldo a ellos. Que vivan con lo que vivimos nosotros, pues. A ver si ellos pueden. ¿Usted le puede hacer alguna rebajita al congresista, ya que no le alcanza el sueldo? Acá le hago un descuento al 80%. Dile que venga a dejar su platita acá. Por ejemplo, la papa amarilla, ¿cuánto es el kilo? Cuatro. Cuatro soles. Al congresista le doy tres soles. El precio, me dice el pollo, nueve soles. Pero una rebaja para los congresistas, para que le alcance. Ya, 8.80. Ya, 8.50. Como son todos los congresistas. El problema es que eso refleja un hardware y un software que no corresponde ni lejanamente a lo que se requiere para ser un padre de la patria o una madre de la patria. Según las investigaciones del doctor Yamamoto y su equipo, estas declaraciones reflejan un tipo de identidad que se encuentra solo en el Perú, llamado el desubicado. Suelen ser nuevos ricos que constantemente tienen que demostrar su riqueza o personas que en realidad recién tienen algún tipo de riqueza y su inseguridad los hace sobreactuar. Pero cuán cierto es que solo ganan 10.000 soles al mes. Hagamos cuentas, el sueldo básico de un congresista es 15.600 soles. A esto se le sumaría una asignación por desempeño de la función congresal de 7.617 soles y también una bonificación por función de representación de 2.800 soles, siendo en total más de 26.000 soles de sueldo bruto. La gente cree que los congresistas tienen muchísimo dinero, pero no es así. Si bien es cierto, nosotros recibimos un sueldo, pero de ese sueldo nos hacen muchos descuentos. También de ese sueldo se da un aporte al partido que uno pertenece. De ese sueldo nosotros tenemos muchos gastos que hacer. Entonces no es que uno entra al Congreso para tener un súper sueldo. No es así. Ella es la congresista María Jauregui de Aguayo, del Partido Renovación Popular. Ahora no le alcanza el sueldo, pues antes, según declaró al Jurado Nacional de Elecciones, ganaba 123.000 soles al año por ser pastora de una iglesia cristiana y dar conferencias como esta. Dios creó al hombre para ser el rey, profeta y sacerdote de tu casa. Esa es la posición que Dios le dio al hombre. Y ninguna mujer tiene el derecho de quitarle al hombre el lugar que Dios le dio. La mujer de fe no se quedó callada para decir cuánto deseaba ganar realmente. ¿20.000 soles estaría bien para usted? ¿20.000 soles mensuales? Para todos los gastos que hace un congresista, yo te diría que sí. ¿Por qué? Porque debería, es un cargo muy importante y es un cargo muy relacionado a la gente. Entonces tú te debes a la gente y la gente espera que tú los ayudes. Entonces siempre te están pidiendo para pagar un hospital, para medicinas, siempre te están pidiendo. En el anterior parlamento se presentó un proyecto de ley para que los congresistas ganen 5.200 soles. Una remuneración que no termina de convencer a los ciudadanos. Con 5.000 soles puede vivir una persona tranquilamente. Con una familia de inclusive 5 o 6 personas tranquilamente puede vivir con 5.000 soles. Yo creo que los congresistas deberían de ganar un sueldo mínimo para ver la realidad, para que ellos vivan la realidad de los otros peruanos. Ahí se va a ver quiénes van a postular por amor al país y quiénes no, pues no. Incluso menos, porque si no hacen nada, entonces yo creo que le deberían de pagar en base a los proyectos que van haciendo, ¿no? No, no sería justo, no sería justo. Para mí ellos deben de ganar el mínimo para que sientan la pegada, ¿no? En realidad. Para Hernando Guerra García de Fuerza Popular, el sueldo del congresista debería ser igual que el de un ministro. Porque son pocos los recursos que tiene un congresista para poder hacer un trabajo como Fernando quería hacerlo. Ya quisieran muchos congresistas tener el sueldo de un ministro o de un viceministro. Tener movilidad y no tener que transportarse por vía terrestre o en los horarios que se le ocurre a cualquier línea aérea. Los pocos recursos a los que se refiere el congresista son, además de una oficina de 120 metros cuadrados equipada, los servicios de asesores, técnicos, coordinadores, auxiliares y asistentes, cuyo presupuesto está valorizado en 35 mil soles. Por si eso no fuera poco, en julio y en diciembre reciben un sueldo adicional exento de descuentos sumados a gastos de representación, lo que suma más de 32 mil 900 soles. ¿Qué ciudadano en su sano juicio va a querer que le bajen el sueldo? Todos aspiramos a que nos suban nuestros sueldos. Esa fue la primera vez que María Agüero, de Perú Libre, se quejó de su remuneración. La segunda, meses después, fue dirigida a sus descuentos. Nos dicen que los congresistas ganamos 15 mil soles. ¿Cuánto recibimos? 10 mil. ¿Cuánto nos descuentan? ¿Y a dónde se va? Al seguro de salud. Ciertamente la representante de Arequipa antes ganaba mejor como vicepresidenta de una empresa de construcción, recibiendo más de 326 mil soles al año, lo que le permitió adquirir dos viviendas, cada una valorizada en más de 1 millón 300 mil soles cada una. Vive en una burbujita, entonces es alucinante que un congresista que sirve al pueblo esté tan desubicado que no se da cuenta que hay gente que no gana ni sueldo mínimo. Solo hay una forma de reventar esa burbuja. El escándalo mediático que se está haciendo, si llega a tener cierta intensidad, ahí van a aprender. Es una versión moderna y de redes de a cocachos aprendí. Con todo lo anterior, no sorprende que la desaprobación al actual Congreso sea del 79% según Ipsos Perú, una cifra que ha crecido y es bastante alta para un parlamento que tiene menos de un año de gestión. ¡Gracias! ¡Gracias!